¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbids Estamos aquí para el siguiente combatito La verdad es que tengo todos bastante tocadetes Voy a invertir, que no lo he hecho fuera de cámara Porque acabo de conectarme y como que se me ha ido por completo Recuperación tras las batallas Vamos para atrás Recuperación tras las batallas Recuperación tras las batallas Recuperación tras las batallas Y recuperación tras las batallas Eso 100% Luego veremos el equipo Vamos a comprar objetos Vamos a coger objetos de recuperación Porque he visto lo que pasó en la última partidita Y no tengo a la Rabbid Uff, solo puedo dos No, de hecho solo puedo uno No me deja comprar más Vale, pues... Esto y de esto dos Y ya está Porque el porcentaje de esto como que no me... Da muy allá Vale, pues... Vamos para allá Sé que he dicho todo el rato Todo el rato al lado izquierdo Así que vamos a ir Al lado izquierdo Aunque me beneficiaba más otro A ver... Ahí, ahí se me escucha Ahí escucho bien Yo creo que se me está escuchando el audio Así que perfecto Tengo que destruir a los ojos Tenemos aquí a estos pesados Quiero matar a estos dos De larga distancia primero Porque activan a esta Y no me mola Así que... Voy a ir con este equipo Voy a ir con este equipo Y creo que voy a dejar del lado A Mario Voy a subir con Peach Creo que es lo más adecuado Con Peach Y... Y Bowser Así que... Vamos allá Vamos a poner aquí a Mario Picharda Caemos aquí De estos es alguno de Vila Eléctrico Congelación Y este A quemadura Bah, un poco sin más Si activo aquí la... Esta Nos afecta a todos Pero... Espera, espera, espera Acelerón primero Acelerón primero Acelerón primero Recupera Sean en segundo 70% Vamos a darle al 70% Vamos a jugárnosla Me gustaría Atacar Le doy a esto Así que... Matamos a un ojo Mientras ataco a esos Ahí Bowser Saltamos aquí Dejamos caer Acelerón Curachone Del 70% Y... Bazoca No les mato Cachis en la mar Hombre, igual con Mario Puedo matar a uno Y al otro no Cachis Vamos a darle 0% Desde ahí Desde aquí les doy Pues uno Hacia el otro lado 98 Que mala suerte Disparamos 73 Sí Ahí, qué pena Vamos a activar La... La de movimiento Así que... Perfecto Voy a bajar un poco El volumen Creo que está alto ¿No? No sé vosotros Cómo lo escuchasteis Hasta ahora Esto no me va a hacer nada Se fue Lo fuimos Esto se fue Y vamos a darle Aquí No puedo atacar a eso Así que Uno aquí Y otro aquí Vale Vamos con Peach Hacemos Esto Y a ver Si ataco desde aquí Mato a tres Si mato a... Si ataco desde aquí No llego al de atrás De todo Qué pena Desde aquí No, a ese de abajo No hay manera Pues nada Desde aquí Mato a tres Dijimos A cuatro Fijaros que bien Fijaros que bien Vamos a activar el escudo Por si al final Cualquier cosa Y vamos con Bowser Bowser Si activo esto Ataca a los ojos Sería interesante No, parece que no va Por los ojos Qué pena Pues nos quedamos aquí No puedo darle al de atrás Tío Ahí Mato al de atrás Le matamos Y... No me queda Nada Vale Pues Turno del enemigo Un poquito Un poquito de cafecito Y nada Ya está A ver Me interesaría con Mario Lo del vampiro ¿No? Porque el vampiro Me curan La verdad es que no lo he pensado Lo del ataque vampiro Es que a ese que está Ahí detrás Un 50% No puedo atacar Ni a las A los portales No puedo atacarle a los portales ¿Cómo que no puedo atacarle a los portales? Bueno, pues Me la voy a jugar Atacarle a este Y si, recupero algo Probamos algo de salud Y me recupero 48 Va No es mucho Pues nada Vamos a atacar a esto ¿Por qué no puedo hacer daño a los portales? Siempre se puede hacer daño a los portales Que salen más enemigos Aluvión de monedas Con picharda Vamos para abajo Que están saliendo más monedas Joder, macho Siempre Me Ahí acá arriba Estas de aquí No es mucho Lo que me llevo Pero bueno Bueno, bueno, bueno A ver, en esta vez Como no tengo a nadie de curación Sí que necesito a Necesito comprar objetos Sí que son interesantes Las Estas Vale Se viene Minidurito Sobrevive Vale, es de sobrevivir La última vez no salieron Muy bien No es de sobrevivir Vamos a comprar Objetos de cura Chone ¿Esto qué hacía? Tiene mucho lío Añado de dos acelerones más Y esto cura un 70 Pues vamos a coger Dos Puedo solo Vamos allá En este de sobrevivir Puede ser bueno Luigi Tenemos un grandullón Cinco turnos Uno Dos Tres Vale Vamos a atacar Con Bowser Vamos allá Con Bowser Que tiene salto Daño en área Les hago daño Aquí a todos Esto que era No me ha dicho Que sea el picadura Así que nada Ataco aquí Le daño a todos Se quedan Fuera Y para Distracción Vamos a Activar Unos Mecas Vale Venga Termina ya Con Mario Atacar Sería interesante Pero no tengo necesidad De atacar Por atacar Puedo Pero este Si le ataco Me va a venir Este no Voy a hacerlo En vez de Cuando se muevan Porque se van a mover Los pequeñitos Los Goombas Estos no me interesa Dañarles a ellos Vamos a hacerlo De Vampiro Le disparo a este Dos veces Que me recupere No me he recuperado Mucho la última vez 56 Algo es algo Y me queda solo Peach Con Peach Puedo No voy a activar Este Pero me puedo quedar Tal que aquí Les daño No mucho Pero les daño Esto es Ataque de descarga No Vamos a quedarnos Aquí con Peach Y no voy a activar Todavía el escudo Bueno Si El escudo si Porque si no Bowser va a sufrir Mucho Creo yo Y me quedo aquí He sobrevivir 5 turnos Vamos a ver Si sobrevivimos Tienen protección Ahora Atacan a Bowser 0 Está bien protegido Ah que mierda No mato a los Goombas Los Mecha A ver Con este Ah es que no mata Los Goombas De una Aquí Que se vayan Que se vayan Así un poquito lejos Y me dejen Tranquilo Este no se protege Bien o que Está protegido Pero a ese ya le hemos quitado El daño Así que Voy a darle Con este Ya no están los Goombas Así que Con este Vamos a darle a este Y a este Como tiene lo del agua Se va aún más lejos Activamos La vista de héroe Y con Peach Este Ah que es débil Pero es que este tiene Es débil la loda Y tiene el escudo No me interesa Dos turnos Que hemos librado Tenía que haber Puesto a Mario En el otro lado Vale Hemos dañado No le da A Bowser Se recuperó Este se mueve Esta quien ataca A Bowser Que ahora si que le hace daño No Hay portal Pues Es interesante Con Bowser Vamos a sacar a Mario De aquí No a Mario Y ponemos a Bowser O aquí atrás Es que ahí le daño igual Y con Peach Es que quien Sacrificó Tiene Peach más vida Pero claro Si hago esto Le daño poco Con Bowser Lo protejo Desde aquí Le daño Si o si Y le quedo Le dejo vendido Y con esta Le mato Y si le pongo Y si le pongo El ataque paralizador El ataque descarga No mato al de atrás Y este se vuelve resistente Me cago en la mar Que burro No me he fijado En lo que es débil Y no en lo que es resistente Pues nada Pues nada Con Mario Atacar a este Es que este Es que este se va a mover Con Mario Con Mario Y curación del 70% A ver este Este es el Que me fastidia mucho 600 Buah El que salga aquí Menos mal que se fue para allá Menos mal que se ha ido para ahí Pero aún puede salir un tercero Protección No tío Me matan a Mario Que mala suerte Vamos a proteger a A Bowser Me cago en la mar Vaya manera más mala de hablar Le rompe la protección A ver Este Lo más alejado posible Es que tengo que matar a este Como sea No No tenía que haber disparado Bueno No le mato Creo que voy a curar con Peach Y vamos a No es que ese se me acerca Me va Me los van a matar Vale Bowser muere Pero y Peach Ojo que mal he jugado ¿No? ¿Cuánto me queda por resistir? Tengo un turno De resistencia Si me activo el escudo Tengo ese turno de resistencia ¿No? Matamos a este Y turno del enemigo Cero A ver Lo he sobrevivido Lo he sobrevivido Pero muy mal Jugado La verdad Muy mal jugado Por mi parte Pero bueno Hice Hice mal Una vez en atacar Al Grandullón Con Mario Ese fue mi error Yo creo Por el resto Bien He sobrevivido De los cinco turnos Porque Raro será Que uno que salga ahora Me haga 500 ¿Ves? Perfecto Ganamos Ganamos Sobre la bocina Aluvión de monedas Con Picharda Que mal Es lo de la cámara Esta Para correr Aquí buena cantidad De monedas Estos De aquí 144 Bueno No estoy del todo contento Pero buena cantidad De monedas Segundo hueco De Spark Perfecto Y estos Como Al final de la batalla Terminan con Uno de vida Pues bueno Pues nada Chavales Me interesaría El del medio Sin duda Lado izquierdo Es el lado fácil Y con lo mal Que estoy de vida Pues ni tan mal Pero bueno No sé vosotros Que opináis De que haga todo el lado Todo el rato El lado izquierdo Espero que Si alguien ve el vídeo Y llega hasta este punto Me lo diga en los comentarios Así que nada Espero que el vídeo Os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Gracias por ver otro